amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en youtube en esta ocasión hablaremos sobre los grandes y pequeños comerciantes del sureste mexicano que su esperanza está puesta en el tren maya para salir adelante en la vida con la llegada del tren la gente de las comunidades podrán mejorar la calidad de vida y generación de trabajos mejor remunerados así como promover el desarrollo económico y sustentable de la región el tren maya es el proyecto de infraestructura más grande del sexenio del presidente andrés manuel lópez obrador que recorrerá más de 1.400 kilómetros equivalente a viajar de la ciudad de méxico a chihuahua en automóvil el tren maya más que un tren es un plan de desarrollo integral del sureste mexicano el principal objetivo es detonar la economía de la región y que su gente viva mejor hoy miles de emprendedores grandes y pequeños comerciantes esperan pacientemente la construcción de este gran proyecto de nación como habitante aquí de calacmul me gustaría que se mejorara las infraestructuras que ya existen mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico a mí me emociona llegar en mi meliponario llegar a mi apiario y ver que están bien con la llegada del tren maya podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra vida y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida soy artesana elegido 20 noviembre no toda la gente conoce lo que hace 20 de noviembre estamos conscientes de que el mercado todavía no es amplio como artesanos cada día es un reto el tren maya es una opción ya lo vemos nosotros como un eslabón para que nosotros podamos dar a conocer y comercializar nuestros productos valenque ahorita está pasando por una crisis de falta de turismo el tren maya nos va a traer beneficios nos va a traer turistas nacionales foráneos y nos va a traer pues divisas nosotros como inversionistas le damos al pueblo trabajo el tren nos va a ser más fuertes para darle más trabajo a la gente mucha gente dependía del trabajo de que había aquí en ferrocarriles esto era un patrimonio ahí para nuestros hijos y todo eso mira se acabó con la privatización de los ferrocarriles el tren maya va a venir a darle un buen auge aquí al sureste va a traer beneficios y fuentes de empleo va a mejorar la calidad de vida de la gente mi nombre es joel cardoso guerrero y mi hobby en las artesanías del rescate de la cultura maya y trabajo dos técnicas que es el bajo relieve y el alto relieve y lo que es la escultura me involucra en la parte de lo que es técnico cada parte cultural de campeche lo que hago yo nada más es no de mejorar sino que resalte la cultura maya vaya siempre me ha gustado el trabajo está que está llevando este tipo de proyecto que está manejando el tren maya no porque quiere revivir todo lo que es la cultura de los ancestros que queremos emerger y que surja estos paraderos turísticos que sea relevante vaya todas estas cosas que estamos haciendo que ayude y que nos apoye la gente no porque no trato yo de sobrevivir sino de mantenerme no sabe que toda la gente que está en el entorno y igual yo sea que tenemos un ingreso para el ingreso familiar y que salga aquí en cualquier lugar me conocen así de temo yo soy originario de más cano aquí he estado los 74 años que tengo aprendí un oficio y lo estoy haciendo hasta estos momentos y si me gustaría invitarles para que este artesano no se vaya no se nos pierda no desaparezca yo con mucho gusto se los enseño dedicarse a aprender este oficio hasta pueden hacer lo mejor que yo el transporte es el que nos va a ayudar mucho nosotros como artesanos pueda que también tengamos una buena entrada las personas que lleguen y yo considero de que sí nos va a beneficiar mucho la gente aquí se dedica a sembrar maíz frijol chile chihuahua y otros compañeros también se dedican a la ganadería es la fuente de ingreso que la gente tiene nuestra naturaleza que es el potencial que tenemos podamos aprovecharlo que nuestro campo mejore va a venir gente de fuera a respirar aire fresco aire puro atraer recursos que eso nos va a significar inversión y apoyo para nuestras familias yo estoy muy contento de ser miembro de la comisión de seguimiento conocer cómo va el proceso de la construcción del tren maya ir planteando nuestras necesidades y los beneficios que tienen que llegar para nuestra región centenario que comprenden 11 ejidos y laguna grande es parte de esta junta municipal donde pasa el tren maya a 30 kilómetros 25 kilómetros va a haber red de internet algo muy urgente aquí en nuestra comunidad para ayudar a los niños a las familias para que no tengamos ese problema de que no pueden recibir las clases al 100% en línea por este problema deficiente del internet es un proyecto muy bueno yo pienso que nos va a venir de mucho beneficio tengo más de 20 años con este con este oficio de la platería y estamos muy entusiasmados porque lo que está haciendo el gobierno en realidad nos está beneficiando más aquí en la comunidad porque va a ser algo que nos va a beneficiar a todos en especial a nosotros que nos dedicamos al comercio el tren maya para mí es una oportunidad de trabajo para que conozcan y también económico que necesitamos de esto para mí esto sería un sueño porque no sólo sería mi trabajo ayudaría a otras personas a que trabajemos en conjunto para salir adelante aquí tengo mi pequeño taller de bordado empecé a bordar en casita y aprendí a armar las prendas que diseñamos los de tren maya esa es una oportunidad que nos está dando como artesanas de más cano gracias que vamos a tener una estación a más cano y gracias al gobierno federal que nos está dando la oportunidad de tener algo en nuestro pueblo para beneficiar a todos los ciudadanos de más cano gracias mi nombre es marco francisco pérez novelo aquí ha sido toda mi vida no recuerdo que cuando yo era un niño llegué a conocer el tren de vía angosta pegaba la locomotora la surtía de agua y le metían leña y entonces le daba tiempo a la gente durante pues en una cuestión de media hora de bajar a la tienda en una tienda muy antigua que tenía de todo en este pan hasta farmacia y encontrados lo que no te imaginas al venir el transporte carretero y ya el tren pues ya dejó de funcionar quedó pues ahora sí que se fue a la ruina y murió no ojalá que dios me preste vida para ver ese proyecto del señor presidente de la república el tren maya que beneficiaría a muchísima gente sobre todo bien fuentes de empleo de trabajo no solamente yo creo que aquí muchísima gente vivimos de la panadería tenemos el pan los muertos hayna y el tren maya al parar las trenes venderían la gente como se acostumbraba antiguamente que las venteras que hacían su pan de panetela y se le ofrecían a la gente lo que pasaba que no tenía tiempo para bajar les ofrecían su pánico así que nos beneficiaría tremendamente a todos estamos aquí en punta de laguna yucatán es una reserva natural que se llama 8 más del co que significa que es casa del mono y el puma desde hace años mi papá y mis tíos ellos cuidaron lo que es la selva porque sin la selva no no llegaría el turismo a visitar a los monos bueno acá solamente hay dos profesionistas uno que estudió licenciatura en idiomas y yo que estudia dimisión de empresas se nos dificulta estudiar por la parte económica casi no tenemos los recursos y tenemos que ver que buscar trabajos en medio tiempo para poder este salir adelante nosotros somos tres y el resto de la comunidad que trabaja con el turismo pues no tienen trabajo si no hay turismo a veces no tenemos trabajo también quiero que mi comunidad sea reconocida por lo que hace que las personas de otros lugares conozcan este lugar verifica qué proyectos podemos meter acá para proyectos sustentables que no afecten en el medio ambiente que tenga un equilibrio entre persona y naturaleza cada mono es como la gente hay gente que habla muy muy agudo entonces igual los monos hay unos que hablan más grueso uno más delgado tomando en cuenta la ubicación de de la ruta que va que va a seguir detrás de maya que es nuevo están los turistas que van a bajar a nuevo están mantener que cruzar aquí en punta laguna y llegar a coba no solamente la comunidad de punta laguna hay muchas comunidades más adelante como acá en nuevo durango como esmeralda en guadalupe y también va a generar mucho empleo empleo a mí que soy administrador de empresas tanto profesionistas como personas que se dedican nada más a un oficio nada más es un beneficio para la gente no sólo a mí sino que va a beneficiar a mucha gente el drama de tren maya me da mucho gusto porque es una cosa que el gobierno federal ha pensado en su estado por así que en su gente por eso mismo me gusta estar en esta reunión y me gusta participar para decir las inquietudes que yo tengo porque antes no nos tomaban en cuenta sino simplemente ellos disponían hacían y deshacían y sin embargo ahora este gobierno nos ha dado el voz y voto para opinar y ser libre en todo lo que ahora se está llevando a cabo esas asambleas para nosotros es favorable porque podemos este saber de antemano si las solicitudes que estamos metiendo le están dando seguimiento no nos están tomando en cuenta y sentimos que son muy importantes pues que nuestra opinión vale y cuenta para beneficios de nuestros pueblos vamos a ver Gracias por ver el video.